Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Vivo afuera, ahora vivo en el Perú, en el Perú, y la verdad, la razón por la que escribo esto, o por la que estoy en estos momentos en vivo con ustedes, es porque no dejo de pensar que lo que ha pasado con la carretera al norte es una muestra más de cómo las municipalidades, las empresas de transporte que van a hacer obras y todos, se coluden, ponen un pedazo, no le consultan a nadie y pasan por encima del derecho de los ciudadanos. En una sociedad moderna, al menos desde mi punto de vista, si tú ya estás pagando impuestos y no te dan vías alternas, ¿con qué derecho a alguien se distribuye el derecho de decirte, ahora vas a pasar por aquí y me vas a pagar? Eso es vivir en una jungla donde gente con poder se atreve a favorecer, a imponer y hacernos sentir como que nuestros derechos no valen nada. Y si lo estoy transmitiendo en vivo es porque, por ejemplo, quiero que vean esto. Esta es la vía expresa, ¿no es cierto? Estamos caminando, el señor me está llevando en Uber, estamos pasando por un momento de tráfico medianamente normal. Ahora me voy a la Javier Prado, voy a tener tráfico normal, pero imagínense ustedes lo absurdo que resultaría que como mis padres viven en la Molina o más arriba, yo tenga que pagar un peaje probablemente desde Madalena o desde la prolongación del Callao para ir a ver a mis padres. Y si me tengo que regresar a mi casa todas las noches, tengo que sacar o desenvolver, sacar de mi guatera 10 soles, 15 soles, 20 soles para pagar determinados peajes a lo largo de lo que me corresponda. En otros países sí hay peajes. Si tú no las quieres tomar, te vas y tomas otra vía. Pero a la gente del norte no le están dando otra vía. La están combinando a pagar. Y eso ahora no te afecta a ti que de repente vives en Miraflores, en Chorrillos, en Surco o en cualquier lado. Y entonces vas a reclamar y vas a saltar y vas a escribir y vas a decir cuando te toque a ti. Pero el problema es que no hay que esperar a que te toque a ti. El problema es que tú, yo y el Señor que me está llevando y todos los que estamos aquí, tenemos que hacer causa común cuando no nos, aún cuando no nos atañen, aún cuando de repente no usamos esa vía. Pero lo que tenemos que defender es el derecho a la libre circulación y el derecho a que no nos cobren lo que no nos deben cobrar. Así que la gente del norte tiene todo el derecho a reclamar sin violencia y sin gente que se pueda meter. Porque en todas las manifestaciones hay gente infiltrada que lo único que hace es tratar de malograr lo que otros estaban tratando de construir por una vía pacífica. Así que no nos dejemos poner el pie en el cuello. Esto no es así. No hay que dejarse poner el pie en el cuello. Hay que decir las cosas como son. No hay que tener temor de decirlas. Y a mí realmente el alcalde y los que hicieron esta obra y los que están atrás de esto son una santa de sinvergüenzas. Y si no les gusta, pues se los vuelvo a decir, sinvergüenza. No tienen vergüenza de lo que hacen. Pero se limpian las manos y se las tiran a los ciudadanos. Eso es lo que no se puede permitir en una sociedad del año 2017. Y mucho menos en Lima. Así que ahí se los dejo como reflexión. Piénsenla y empiecen ustedes también a presionar. Porque ahora es el norte que no les corresponde. Pero va a empezar en todas las ciudades. Y ahí sí nos queremos ver después cómo vamos a hacer para reclamar. Es ahora o nunca. No más peajes gratuitos. No más peajes sin consulta. No más abusos para gente que inclusive le han transmitido el costo a través del transporte público. Así no es. Así no se juega, Perú. Así no vale.